Somao, pueblo ejemplar de Asturias 2020, que aquí vamos a visitar en el viaje que hacemos. Con una poderosa arquitectura indiana, os dejamos las casas que aquí tenemos. Estas están pintadas y ahora están pintadas y arregladas, pues bueno, hace dos años. Estas están pintadas y forman las casas que alcanzan. Están pintadas y transforman las casas de pictured Neg Behavioral capítulo 2 keeps on parfum. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!